... Segundo bloque de día 8 para hablar con Mario Rey, uno de los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Todavía concejal. Todavía concejal. Todavía concejal. Está no bien. Bueno, le preguntábamos fuera de cámara y se le preguntó ahora qué va a hacer de usted después de... cuando asuma maestro. Bueno, yo me voy a mi estudio jurídico. Pero, como toda la vida desde que me recibí de abogado, voy a trabajar, por supuesto, en política desde siempre. No, obviamente, pero yo no hubiese pensado que ahora que llega la época en la municipalidad, por lo menos radical, que usted iba a tener cierta disposición. Ramón Este lo sabe porque lo hemos hablado personalmente y lo sabe en partido porque quienes me conocen también conocen mi conducta, que yo estoy a disposición del radicalismo y del intendente electo para la función que él crea que yo puedo cumplir. Eso no hay ninguna duda. Usted me pregunta puntualmente hoy cuál es la única certeza que tengo. La única certeza que tengo, y lo digo con mucho orgullo, es que vuelvo a mi estudio jurídico para gracia y satisfacción de mi socio, que viene remando la sola hace dos años, siempre con la misma vocación. Nosotros creamos en la capital, así como recién se comentaba en la nota con Rubén Moreno, lo que ha sido un proceso de renovación de los partidos políticos. Cierto es, y siempre se lo reconocía Ramón Mestre personalmente, que él dio un puntapié inicial para un debate dentro del radicalismo cuando nadie lo daba, porque todos militábamos con alguna referencia superior para empezar a generar un proceso de renovación. Primero, nosotros entendíamos que había matices que nos distanciaban en algún momento, constituimos lo que se denominó espacio abierto, fuimos a un interno cuando todo el mundo creía que íbamos nada más que por un carguito, a ver si en el tiroteo conseguíamos una concejalía o dos concejalías. Después nos animamos a una elección provincial, pensando en el tema de diputados nacionales, básicamente cansados de que aparecieran siempre las mismas caras con las mismas intenciones. Después de 28 años de democracia, nos parecía que había que hacer una apuesta inicial a la renovación. Y con esa misma falta de especulación con la que decidimos dar batalla interna, nos pusimos a disposición de Ramón Mestre el 10 de abril a las 6 y media de la tarde, 7 de la tarde, diciéndole, bueno, este es el resultado, son nuestros candidatos, vamos a trabajar. Se notó en la campaña que el radicalismo estuvo unido, porque creo que eso no solamente lo notó el radical, lo notaron los medios, lo notaron quienes siguieron atentamente la campaña, y la verdad es que hoy estamos trabajando codo a codo, intercambiando ideas, aportando lo que se puede aportar desde una posición de muchísima humildad, de muchísima modestia, para que el radicalismo haga una buena gestión. Yo se lo he dicho a Mestre, a Mestre no le puede ir mal, por muchas razones. No le puede ir mal porque se haría un nuevo fracaso para los vecinos, no le puede ir mal porque realmente tiene equipos técnicos que han venido trabajando y diagnosticando la ciudad, a eso se suma lo que nosotros podamos aportar humildemente con nuestros equipos técnicos, pero además de todo eso que es el interés superior, no le puede ir mal a él porque si le va mal a él, le va mal a nuestra generación. Y es una generación que está pidiendo pista en un partido donde le puedo asegurar que las transiciones de renovación no son nada sencillas. Ahora Rey, usted ha participado en internas, lo vemos hace tiempo ya, estar siempre en un papel preponderante dentro del partido, y acá menciona usted renovación, juventud, nueva generación, llama la atención que en base a todo esto, por lo menos de su lado usted dice que está a disposición del intendente electo, que no la hayan convocado donde sea para algún caso. Digo, la atención a hacer honor a la gestión, al pluralismo dentro del partido, a la renovación. Yo le quiero ser franco porque en esto, como estamos en una época de transiciones difíciles, ustedes lo decían al comienzo del programa, cualquier actitud que uno pueda tener, faltando a la verdad mínimamente, genera indudablemente repercusiones. Yo me he reunido con Mestre, me he reunido con Mestre recientemente, no ha habido ofrecimientos ni ha habido pedidos. Ha habido simplemente un diálogo sobre lo que pasa en el radicalismo provincial, sobre lo que debe pasar en el radicalismo nacional, que estamos dialogando, tanto él como yo, de manera conjunta, con algunos actores del orden nacional, Jorge Gel, vicegobernador electo de Santa Fe, quien ha sido compañero de colegio mío y con quien compartimos muchísimas ideas a futuro. Por citar tan solo uno, José Corral, el intendente electo de Santa Fe, también militó conmigo en Franja Morada. Creo que, a ver, no es que esté faltando vocación del intendente electo, por favor que no se interprete eso. Ha habido diálogos. Lo que no hemos puesto nunca es el carro delante del caballo. Jamás se me ocurrió a mí preguntarle si él tenía pensado colocarme en algún lugar, ni mucho menos se me ocurrió exigir una representación. Yo creo que, a ver, creo que Mestre hoy tiene en sus manos, y la va a saber utilizar, una enorme posibilidad, que es la de producir un verdadero clic dentro de la unión cívica radical. Y no se trata de tirar a nadie por la ventana, absolutamente a nadie. Pero creo que es tiempo que vayamos comprendiendo los roles. Porque la gente no nos dio un cheque en blanco, la gente nos dio una posibilidad. Esa posibilidad se expresó en un respaldo electoral. Pero ahora hay que empezar a gobernar el 11 de diciembre. Los titulares ya no van a ser solamente expectativas, van a ser desafíos todos los días. Pero usted me habla de renovación, y sin embargo el radicalismo, el votante radical, el famoso, hoy en la blanca, ¿quién hizo que vio uno, no lo termina de entender? Va una interna y lo apoya a Mestre. Pero va otra interna y lo apoya a Negri. Bueno, pero no es contradictorio eso, Chelo. No, yo tengo mi explicación, había participado en las dos internas. En el proceso de elección de Ramón Mestre, creo que él tuvo... Hablando bien de Negri. No, y hablando bien de Mestre, en ambos casos, digo, creo que en el caso de la elección de Ramón Mestre, en la interna nuestra, tuvo que ver con algo muy elemental y muy bueno. Él se venía preparando cuatro años antes que nosotros. Nosotros llevamos tres años de trabajo, ya llevaba seis años de trabajo, planteando la intención de ser intendente de la ciudad. Venía de un proceso electoral donde el radicalismo no había alcanzado, pero sí se había recuperado muchísimo. Cuando nadie se quería poner la candidatura al hombro, él se la puso. Y creo que eso, el votante radical, la estructura partidaria, lo premió y lo premió sabiamente, a lo mejor en ese momento uno no podía comprenderlo, diciéndose ahora una perspectiva de llegar al poder y de que los radicales volvamos a gobernar. Después ordenaremos nuestras cuentas chicas dentro de nuestra casa. Pero creo que se apostó y se apostó bien. También reivindico el rol que jugamos nosotros en ese entorno. Porque el radicalismo venía acordando listas entre Gallo y Medianoche. Hace mucho que no se votaba como se ha votado este año en el radicalismo. Hace mucho que no se votaba. Y nosotros sabíamos que iba a ser una patriada, y sin embargo hicimos la mejor campaña que pudimos, con muchísima molestia intelectual, porque le vuelvo a repetir esto, Mestre lo sabe porque lo hablamos la última vez que nos juntamos, jamás hubo un llamado telefónico mío para pedirle un cargo para bajar la lista. Jamás. Porque no era la intención que nosotros teníamos, no estábamos en esa especulación chiquita. Queríamos empezar a generar un proceso de renovación. A tal punto que los cuatro candidatos que participaron en esa elección, más allá de la suerte de cada uno, tenían promedio entre 39 y 42 años. Algo que era insólito en la vida interna del radicalismo de los últimos 15 años. En el caso de Negri, a ver, Mario Negri ha sido un referente que ha ocupado muchísimas responsabilidades en el radicalismo. Era la cara visible de la relación con Ricardo Alfonsín. En una elección primaria abierta obligatoria, corría con la ventaja de tener un mayor nivel de conocimiento, más allá de sus méritos que los tiene, y tengo muy buena relación con él y me he puesto a disposición de él. Digo, pero no fue una lectura. Creo que también la gente eligió el candidato que venía, a lo mejor mejor posicionado socialmente, para la batalla que se venía frente al kirchnerismo. Sin embargo, yo siempre miro el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Nosotros participamos de esa interna, cuando a mí no me conocían en la provincia, significó en muchas localidades salir segundo, en muchas seccionales de la capital, quien habla, salió segundo, contra todas las suposiciones de que el aparato podía hacer un buen papel, y salimos terceros en la capital, cuartos en la provincia, pero con 32.000 votos, sin que nos apoyara un solo intendente en toda la provincia. Entonces digo, yo creo que es un proceso que lleva en su tiempo. El de Mestre llevó su tiempo, el nuestro llevará nuestro tiempo. Lo que sí está claro para mí como mensaje, es que es tiempo de una renovación. Que la palabra generacional no sea excluyente. Acá hay muchos viejos dirigentes que han dado su vida por radicalismo, y jamás han tenido una sola posibilidad de ocupar un cargo. Ellos también tienen que estar incluidos en la renovación. Y quienes han sido actores principales hasta hoy de la Unión Cívica Radical, tal vez deban comprender de que deben tener un último gesto de generosidad, y permitir que esa dirigencia que está pidiendo renovación, tenga sin tanta transición peleada, oscura, dolida, la oportunidad de llegar. Ray, la performance que pueda tener el radicalismo a nivel nacional en las próximas elecciones, en 10 días más, en las nacionales, en las presidenciales, ¿los plantea ustedes en una dualidad? Digo, por un lado, seguramente no va a ser el resultado esperado, si se repite un resultado parecido al de las primeras, y por otro lado, posiciona el radicalismo cordobés en una situación, si se quiere, de privilegio, es uno de los bastiones que le quedará al radicalismo, porque Córdoba es uno de los lugares importantes donde han ganado. ¿Qué análisis hace lo que se pueda venir de estas elecciones? Yo colaboré mucho para que Ricardo Alfonsín, y lo hice sin ser amigo y sin tener con él más que el trato respetuoso que puede tener uno como un dirigente partidario, para que Ricardo Alfonsín sea el candidato de los radicales. Yo lo digo sin ningún tapujo y sin ninguna vergüenza. Si la alternativa era Cobos, el dilema era terrible. Y muchos jóvenes dirigentes decidimos trabajar abrazo partido para encontrar un candidato que sintetizara por lo menos lo que pensábamos los radicales, que, digamos, habíamos quedado en el radicalismo en defensa de nuestras ideas, en los peores momentos. Luego creo que sí, más allá del resultado, el 24 de octubre vamos a entrar en un periodo de muchísimo debate entre los radicales. Yo creo que ha habido errores de estrategia, errores de táctica, hay un electorado que indudablemente no se ha sentido representado, eso lo dice la primaria, no lo digo yo con la bola de cristal, que no se ha sentido representado en esta elección del 14 de agosto, y que probablemente no podamos torcer esa voluntad. Digo, yo tenía otra idea de alianza nacional, lo digo sin ningún temor, no creo que sea este el momento para dar ese debate, pero bueno, yo veo la foto de Narváez con Rodríguez Sá, y a mí realmente me corro un frío por la espalda, digo, qué aliado que buscamos. Pero estas son las cosas que seguramente tendremos que discutir para adelante, que tienen que ver con un proceso también de... ¿Le va a dar la misma sensación en la espalda si ve una muy buena relación entre Mestre y de la Sota? Porque se habla mucho de que Mestre es el candidato de la Sota. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? No, no, yo creo que... Habiendo las distancias. En estos dilemas, estas especulaciones existen siempre. Que a de la Sota le convenía que Mestre no se cayera porque se evitaba que el juecismo ganara. Bueno, pero es una verdad de perogrullo que cualquiera que lee el tablero, digo, cualquiera que no quisiera que ganara la Sota, le convenía, si a Juan no arrancaba en la campaña, le convenía que ganara juez. Digo, esas especulaciones siempre existen. Más allá de que yo soy un hombre de partido y siempre he trabajado para los candidatos al radicalismo, sea cual fuera mi relación con ellos. A mí no me preocupa. Yo creo que la gente está buscando que nos pongamos de acuerdo. Mire, cuando hablo de esto, la gente no divide en partidos políticos. Digo, en Córdoba vamos a asumir el día de diciembre y vamos a tener que juntar casi 200 millones de pesos, 190 millones de pesos para pagar sueldos a guinaldo. No sabemos con qué estado económico financiero nos vamos a encontrar. Pensar que uno puede prescindir de la relación con la provincia me parece que sería una torpeza. O con la nación. Lo que también tengo claro es que Mestre tiene la suficiente personalidad y creo que lo ha demostrado y lo dice un rival que ha sido honesto intelectualmente en la interna y en el partido para no dejarse abasallar. El radicalismo va a gobernar Córdoba con un plan de gobierno que ha sido analizado, estudiado, complementado con aporte de todos los sectores internos luego de la elección interna y esperamos hacer una buena gestión. Y creo que a De La Sota le conviene que la puerta de entrada a la provincia, que es la ciudad capital, recupere por lo menos los servicios públicos básicos. Sería una torpeza si no pensar así. Bueno, Rey, muchísimas gracias por haber venido a día 8. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una nueva pausa. Mario Agüero, el vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad va a estar con nosotros en el próximo vlog.